Lo primero que vas a hacer es desbloquear tu reloj dándole aquí al botoncito de acá Simplemente le das a la opción que dice setting Automáticamente le das y le vas a dar la opción que dice internacional que está aquí Luego le das a internacional, le das a idioma y pones el de tu preferencia Inglés, francés o el que tú quieras Si lo quieres configurar directamente con la aplicación del celular Simplemente le das a auto sync y automáticamente lo cambies en la aplicación Otra opción para cambiar el idioma es a través de la aplicación Simplemente entras a la misma, le das a profile, luego le das a additional setting Luego le das a lenguaje setting y ahí eliges el idioma correspondiente Automáticamente le das a determinate, va a decir hecho o done Dependiendo del idioma que quieras o que hayas elegido Y así se cambiará al idioma de tu preferencia Espero que te haya gustado este truco Si te lo explico así, por favor, regálame tu like para que me apoyes, comenta y suscríbete Porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti No va a dar vista por la parte de la rosa José Miguel, seguramente en un fin, con más contenido para ti Hasta la próxima, que Dios te bendiga